muy pero que muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal hoy estamos haciendo un repaso por el negro 2023 que se le puede venir a rocío carrasco ya está terminando el 2022 con unas paupérrimas audiencias y en cada programa que lo llevan en media 7 entre 5 las cifras se derrumban se derrumban como cuando hay una avalancha de nieve pero no sólo rocio carrasco está complicada en el ámbito de la televisión y de los medios de comunicación donde ya si bien los medios si la quieren porque por algo la llevan la gente nosotros la audiencia que al fin y el cabo somos lo más importante le demostramos una en un desprecio absoluto prácticamente a esta mujer que tanto daño le ha hecho a personas que no se lo merecían y para terminar su documental estas lágrimas de cocodrilo que obviamente nadie le cree pero donde está más complicada un rocio carrasco es en el ámbito judicial porque recordemos que olga moreno le acaba de ganar una demanda y según nuestro compañero periodista jesús manuel ruiz en febrero de 2023 y también confirmado por nuestra amiga ave nocturna amparo en febrero del año que viene que ya estamos a las puertas nada más faltan dos meses y medio para que llegue dice dicha fecha rocio carrasco podría tener otro varapalo judicial más por parte de olga moreno hola que ya ha demostrado en incontables ocasiones que le ha ganado todos los proyectos judiciales a rocio carrasco y ésta no puede no puede con olga moreno pero también pero también se viene el juicio de pensión de alimentos de su hijo david flores el pequeño david flores que interpuso con su padre antonio david no dicho juicio solamente resta esperar la sentencia porque ya se demostró que rocio carrasco podía pagar dicha pensión de alimentos y que la llamaguchi producciones de su marido fidel albeak cotizaba lo suficiente para poder pagarle a su hijo y que no lo hizo porque obviamente es una mala madre y una madre abandonadora pero también hay algo que tener en cuenta y muy importante en toda esta ecuación que es el hecho de que rocio flores también tiene interpuesto una demanda no directamente contra rocio carrasco pero que inexorablemente va a tener que ir al juzgado a declarar y es la demanda contra vanitatis por la revelación de secreto de la condena hacia una menor de edad cosa que está completa esto es completamente ilegal y no se debería hacer y si rocio flores no le dio la sentencia a los de vanitatis porque lo haría además obviamente la última parte que queda es rocio carrasco y va a tener que ir ante un juez a demostrar demostrar que ella no fue quien le dio a vanitatis la sentencia no me oyó judicial muy grande así que 2023 lejos de las cámaras porque mediante y tele 5 no va a ser tan tonto de en un nuevo año seguir dándole cámara a esta mujer a este mochorno a este espartanto de persona que lo único que sabe hacer y lo único que quiere hacer es daño a la familia flores moreno y va a tener que ir a los juzgados prácticamente todas las semanas porque no sólo es hola moreno david y rocío como ponemos en este vídeo sino también ortega cano amador modelo que está completamente decidido raquel mosquera rosa benito y si se atreve también podría hacerlo gloria camila así que un 2023 complicado para rosito vamos a ver si la pasta que te cosechaste estos dos años con los documentales y aproximadamente tres millones y medio de euros son suficientes para afrontar todas las costas judiciales que vas a tener que pagar y que se te viene por haber sido mentirosa mala madre mala persona y sobre todo una sin corazón sin mucho más que leer nos vemos en la siguiente noticia y que tengas una excelente noche y un muy buen descanso no olvides dejar tu opinión y nos vemos más tarde hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima